Bueno, para nosotros lo más importante es mostrarlo, es llevar el programa y mostrárselo a quienes hoy nos invitaron, que es una fundación agropecuaria para el desarrollo de la Argentina, bueno, para empezar también a vincular diferentes sectores que por ahí no conocían del programa, y bueno, que nos ayuden a llevar adelante cualquier intervención en el territorio, siempre será bienvenida. ¿Y cuál es la importancia de que el sector público y el sector privado estén participando en un mismo congreso sin distinción de colores políticos? Bueno, lo más importante está escrito en nuestro proyecto, que es la vinculación justamente de lo que es el sector público y privado en acción en el territorio. Para nosotros siempre es importante, también es importante de no tenerle miedo a las cuestiones de los colores políticos, nosotros nos sentamos con todos los sectores, tanto sean productivos de cualquier sector del trabajo y también con los partidos políticos no tenemos inconvenientes, siempre y cuando se sientan que son parte del proyecto y que no se quieren llevar nada. Nosotros siempre apuntamos a vincularnos con todos los sectores para que el beneficiado sea el único sujeto que nosotros apuntamos, que es el vecino en el territorio, que no tiene las herramientas necesarias para poder desarrollarse. Pablo Gareto, director de la Universidad Barrial, estuvo compartiendo la experiencia de este programa que se inició el año pasado y hoy tiene más de 1.500 inscriptos. También estuvo acompañado por un moderador, un reconocido periodista a nivel nacional que es oriundo de la ciudad de Río Cuarto. Estamos hablando de Osvaldo Hueve y también tuvimos su palabra. Bueno, lo bueno es que haya estos emprendimientos locales u otros, y voy a ser honesto, que no tengan que ver estrictamente con la política. Yo soy de los que descreo mucho de la manera de hacer política en la Argentina, entonces a mí me parece que cotejando los buenos políticos, otros que están desde hace mucho tiempo y no son muy útiles para la sociedad, con este tipo de paneles, con la Universidad Barrial, con los chicos que tienen escuelas, que reclutan niños, nos damos cuenta que hay una manera en la cual, a lo mejor sin el rótulo de la palabra política o de la buena política, se puede ayudar muchísimo a la sociedad y la sociedad puede volver a creer, ya no en funcionarios que tengan cargos, que tengan ñoquis dando vuelta, sino gente que trabaje por la gente. Y estas pequeñas acciones que se ven en estos ejemplos, ¿dan cuenta de que hay una faltante en la sociedad, que falta trabajo, que falta formación? Pero es claro, imaginen ustedes que lo conocen, 1.500 inscritos en la Universidad Barrial. Yo voy al PEAM hace 5 años y somos miles, y uno observa la capacidad, por ejemplo, de gente bastante más grande que yo, soy de los jóvenes del PEAM, por decirlo de alguna manera, pero la capacidad de conocimiento, yo voy a historia, y los conocimientos, las ganas de volcarlo, las anécdotas, las cosas que yo aprendo escuchándolos, imaginen ese potencial yendo hacia los barrios, yendo hacia los jóvenes, y no olvidemos que además estamos hablando de una universidad pública y gratuita, con lo cual esto que también ha sido estigmatizado con algunos pésimos colegas de la capital federal de Córdoba, respecto a la docencia, respecto a lo público, tenemos que levantar la bandera para defenderlo porque no en muchos lugares del mundo tenemos este privilegio.